La memoria hay que registrarla antes que se le pierda a los protagonistas. Yo me llamo Carlos Espinosa, periodista, escritor, no sé qué es lo que está antes, periodista como escritor de noticias, escritor como redactor de las crónicas y los relatos sobre los temas que me interesan. Cuando asumí la responsabilidad de compilar esa obra que se llama Los oficios de Don Guillermo, procuré que no solamente estuviera narrada por él, a través de su palabra, esta vida tan interesante que, como ya decía, lo lleva de peón, de campo y esquilador a ocupar una banca en la legislatura de Río Negro, a ser jurado del Festival Nacional de Flores de Cosquín en aquellos tiempos en que Cosquín era una marca registrada de buena calidad, a ser viajero por el mundo participando en distintos congresos internacionales de culturas originarias, de culturas de los pueblos latinoamericanos. Compilar la historia de vida de Don Guillermo, siendo él, Don Guillermo Iriarte, como legislador provincial, como legislador provincial, el promotor de la ley de creación del ferro. 1983-1984, el país estaba viviendo una epifanía, un tiempo de renovación, de generación de nuevas ideas, de encuentro y reencuentro. En ese clima, precisamente, Don Guillermo genera esta idea, darle a la provincia de Río Negro un formidable instrumento, desde lo legal, desde lo institucional y también desde lo financiero, que esa fue la principal cláusula del éxito del proyecto. Y así, entonces, en 1984, cuando transcurría el primer año de vida democrática institucional tras la dictadura cívico-militar, allí, entonces, sale esta ley que, siempre digo, fue posible por el impulso de Don Guillermo, el apoyo de todos los legisladores y también los aportes que se fueron formulando durante la generación del proyecto. Hay que comprender que la vida de Don Guillermo Iriarte es un magnífico exponente de un hombre que se hizo a sí mismo desde una pobreza muy digna de peón de campo, familia de campo, en la zona de Paso Peñalba, lo que hoy se llama Pomona, y llega a la legislatura en 1983, y cuando se sienta en una banca de la legislatura, se pregunta, ¿qué puedo hacer yo, desde aquí, por toda esa gente y toda esa cultura y esa comunidad que he ido descubriendo con los años? Defender y sostener al Fondo Editorial Río Negrino, hay que enriquecerlo desde el trabajo intelectual. Creo que cada vez más es necesario que los autores que se presentan a concursar pongan el mayor de sus esmeros en las producciones para que de esta manera el catálogo de colección del Fondo Editorial Río Negrino sea un cabal exponente de la enorme riqueza intelectual de la literatura de esta provincia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!